¡Eliminar, eliminar, 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 eliminar! Hola, niñas y niños, ¿cómo están? ¿Se dieron cuenta que Tareita dejé solamente 23 amigos de verdad, verdad? Y tres mejores amigos, los que están ahí siempre, los que te escuchan, los que te entienden, los que estamos ahí siempre los unos para los otros. ¿Ustedes tienen claro quiénes son sus mejores amigos? ¿Y saben por qué son sus mejores amigos? ¿Qué les parece si hacemos un álbum de amigos de verdad, verdad? ¿Me siguen? ¡Eureka! ¡Bienvenidos, señoras y señores, a este encuentro sin precedentes! ¡Los mejores de los mejores, entregándolo todo por la amistad en el equipo yo-yo! Para comenzar, tenemos a Zeta, intrépido, arriesgado, protege a sus amigas de cualquier cosa mala, se comporta como el papá del grupo y como le encanta cocinar conciente a sus amigas con deliciosas recetas. Ay, sí, Zeta es como mi hermanito mayor. Él me protege y la verdad es que me da los mejores consejos. En la defensa tenemos a Manu, esta abogada le gusta estar pendiente de sus amigos y siempre está ahí cuando la necesitan. Ay, Manu, te quiero mucho. Gracias por jalarme las orejas cuando lo necesito y ser siempre tan sincero. Ahora vamos con nuestra volante central, Iris, la que siempre se sacrifica y organiza los planes. Iris, gracias por animarme siempre y por invitarme a ser parte de tus locuras. Sí, este es mi equipazo, mis mejores amigos, los mejores del mundo. Se los presento, niñas y niños. Y ustedes, anímense a hacer un álbum de amigos de verdad, verdad, y descubran por qué son amigos. Sigan divirtiéndose en equipo. ¡Chao! ¡Gracias!